Hola mi gente de YouTube, que el Señor me los bendiga donde quiera que estén y pues acá les traigo otro pequeño video de la Avenida de las Américas y como pueden ver, acá estoy en Plaza Colombia pues este es un pequeño detalle para todos los colombianos que me apoyen que Dios me los bendiga y como pueden ver aquí está el Parque de las Américas donde tenemos todo lo que es cine, panaderías y todo lo que se necesite acá está todo lo que es el área de juegos infantiles por el momento ahorita se los muestro esto es el largo de las Américas iriios Acá están los carros chocones. Acá están los carros chocones. El gusanito. Y pues acá estoy en esta pequeña feriecita que se llama Esquilandia. Esquilandia. Los ricos algodones. Amigos, muchas gracias por...